Música Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupamos el sabor con el ritmo Dando bebida a este conjunto musical Música Fundidos en una sola pieza Modernos mosqueteros nos vamos a tocar Música Rechazando aquel que nos combata Y respetando a quien no sepa respetar Música Adelante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no es un golpe de suerte Somos hacha y machete Y esa es la verdad Que lo nuestro no es un golpe de suerte Somos hacha y machete Y esa es la verdad Música Fuerte, fuerte Música Fuerte, fuerte Música 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 Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Música Somos fuertes y muy fuertes Fuerte, fuerte Música 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 Pero que rico mami yo te amo un brete Música Como fuerte, fuerte Sangre nueva pa' guaracha H-Machete Ay, no pare na', seguro y decidido Que H-Machete H-Machete, H-Machete Y H-Machete H-Machete Que tomo fuerte, reguete muy fuerte H-Machete No pare, mira que tengo pa' pa'lante H-Machete, H-Machete 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 Como un moderno, moquetero, como un poeta H-Machete H-Machete, H-Machete, H-Machete 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 ¡Suscríbete!